Vamos a estar hoy, 2 de febrero, acá en el Centro Cultural Galeano, un hermoso lugar que siempre nos convoca, con la murga La que Faltaba, justamente presentando Organización Animal, que es un espectáculo que de alguna manera da cuenta de los 40 años de democracia. La murga siempre intenta hacer un análisis de la sociedad, de la política y de la economía, pero en tono gracioso, irónico, a veces no sale, a veces no sale un poco menos, y a veces la murga se pone profunda y canta entrañablemente contenidos. Es lo que nos pasa en este espectáculo, en parte, porque vamos a hablar justamente de los 40 años de democracia. Bueno, inevitable hablar en estos 40 años de democracia del contexto actual que estamos viviendo, lo que faltaba, puede ser algo que tenga que ver con el presidente actual, va a haber alguna letra sobre el león, melena, sin melena, adelantá, no, nene, adelantá, dale. No les puedo idearlo, pero bueno, Organización Animal justamente habla de youtubers, de gente muy pegada a las redes, pero se incorpora al espectáculo un conjunto de animales. No puedo decir nada más, el león no puede faltar.